Hola a todos, hoy voy a jugar un mapa vanilla llamado Isotope666 por Queen en el cual dice que el tiempo de duración son de 1 a 4 minutos ya he jugado este mapa una vez y digamos que lo grabé mal entonces ahora es la segunda vez que lo voy a jugar y si efectivamente han sido 4 minutos clavados dice que incluye una nueva banda sonora midi que la ha hecho este caballero según parece así que nada, vamos a lanzarlo voy a quitar el navegador como es un mapa vanilla 100% lo voy a probar en Chocolate Doom que es lo que procede como podéis ver tengo la voz un poco tomada hoy llevo con una infección de garganta unos días de que esté así pero creo que mi voz será suficiente para hacer este comentario ok bueno, una cosa que quiero comentar es que me gusta mucho la estética es muy base o sea touch base básica pero aún así tiene mucho encanto en especial porque yo creo que este tipo de base tan sencillita y con las texturas de Ultimate Doom ehm se presta mucho a ser jugada en resolución baja como estoy haciendo ahora con Chocolate Doom vamos a recoger todo esto aquí me pareció ver antes una slave trade pero no, no está bien ok vamos a quitarnos de delante a estos enemigos de la ventana y ahora nos ofrecen varias alternativas tenemos aquí un orbe para recoger tenemos aquí una puerta con la llave azul y aquí una puerta que es por donde tenemos que ir pero antes de ir por ahí voy a abrir esto y voy a darle al botón ¿se ha abierto una puerta? creo es posible que sí pero creo que es un secreto que está por aquí adentro vale me gusta mucho este altar es sencillo pero es muy efectivo con estas texturas de ordenador aquí creo que esta textura es nueva que no está en Doom no estoy del todo seguro vaya como no me quiere dar un arma de verdad me tengo que liar a tiros con los Sims y con los Demons con los Pinkies menos mal que este Kako Demon no está vivo chiqui voy a poner una línea que abre la puerta me ha traído a la zona elevada esto no se abre pues no tendremos más remedio que saltar vale le damos la tarjeta azul pero antes de ir por aquí voy a venir por aquí detrás de esta consola y me doy cuenta de que esta textura y esta son diferentes así que voy a activar este panel y aquí tenemos un Berser Pack así que ha llegado la hora de pegarle al tomate y creo que esto ya es la salida que ya no hay más mapa voy a darle un botón efectivamente es un mapa corto 4 minutitos puede ser un mapa de inicio de un nuevo set de puta madre o sea como es E1M1 así que no tengo realmente ninguna crítica tiene mucho encanto y me gustaría que siguieras con con este pack de mapas no sé si me entenderás porque hablo español pero bueno venga hasta la próxima hasta la próxima